Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Yerosoliga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperemos que hayan disfrutado de esta hermosa acelerada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Hola Sandro, hoy 18 de marzo estamos celebrando tu cumpleaños Este bonito detalle va de parte de tu mamá, de tus hermanos, de tu hija y de tu esposa Con muchísimo cariño, son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi Juvenil Primera Clase Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel reposo Guadalacara, guadalacara tienes el alma más mexicana ¡Viva la fiesta del Mariachi Juvenil Primera Clase Guadalacara, guadalacara, guadalacara ¡Viva la fiesta del Mariachi Juvenil Primera Clase 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 ¡Fuerte ese aplauso! ¡Que se escuche bien bonito! ¡San a nuestro compañero! ¡Continuamos de canciones para ti! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Continuamos de canciones bonitas! Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre Yo lo amo aunque a veces discutamos sin razón Todos sabemos que por dentro nos une un gran amor El que Dios me dio a su hijo, al que nunca abandonó Hoy te quiero dedicar estas palabras con amor No quiero que se haga tarde para abrir mi corazón Y decirte que eres grande o mejor Y ya sé que como hijo no soy la mejor versión ¡Feliz día, pobre! ¡Feliz día, pobre! ¡Feliz día, pobre! Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante Y me permita estar ahí para ayudarte Y acompañarte a cada instante que eres Gracias, viejo, por tu amor Gracias, viejo, por tu amor No te vayas, por favor Quiero darte más amor Ojalá dures más que yo ¡Feliz día, padre! Que sean muchos años Los que puedas regalarme Gracias, viejo, por tu amor No te vayas, por favor Quiero darte más amor Ojalá dures más que yo ¡Feliz día, padre! ¡Feliz día, padre! Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante Y me permita estar ahí para ayudarte Y acompañarte a cada instante que tú estés Gracias, viejo, por tu amor No te vayas, por favor Quiero darte más amor Ojalá dures más que yo ¡Feliz día, padre! ¡Feliz día, padre! Que sean muchos años Los que puedas regalarme Y ese aplauso bien bonito Seguimos de canciones para el querido cascarrabias Que me acompañen con las palmitas arriba, que se esfuerzan las palmitas Mi querido Casca de Vias, hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo, ese que con tu abrazo cuando sale a cantar Yo te llamo Casca de Vias, aunque a veces es verdad Te lo digo con cariño, que no sabes papá Quiero a Dios que no faltes, en la aurora del mañana Para mirar en tu ventura, recostada en la ventana Los consejos me han servido, para escalar mil montañas Por eso Padre querido, que Dios invita tus caras Quiero a Dios que no me faltes, en la aurora del mañana Para mirar en tu ventana, para mirar en tu figura, recostada en la ventana Los consejos me han servido, para escalar mil montañas Por eso Padre querido, que Dios bendiga tus caras Con tu fuerte aplauso, que Dios bendiga tus caras Con el fuerte aplauso que se escuche el vio, bonito para él Continuamos, ve canciones ¿Para qué? Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, contra mí hay vino tinto Viejo, mi querido viejo, para allá caminas el lento Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Fuerte ese aplauso que se escucha para el viejo bonito Se va perdiendo en el tiempo los años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Vivan en mí los recuerdos de niña Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Años que vienen despacio Pero con calentitud avanzar Como querías ser ganador Como querías ser ganador Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era muy inteligente Era mejor que ninguno Oh, yo no quiero que pasen los años Porque mi padre se hace viejo Se le han cubierto de rugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh, Señor, y de siempre En el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el beso Vamos a ver Te vas a decir Fuerte ese aplauso Que se escuche bien bonito Bueno, ahora continuamos de funciones Pero antes Las palabritas No sé ¿Quién quisiera regalarle unas palabras? ¿Quién dijo yo? Mi hermano Mi hermano Mi esposa Palabras No, yo te paro una Venga que se devolvió el señor A traer los platos y las arepas No, yo no se lo llevo No, yo no se lo llevo Es cosa que está muy escondida No, pero aquí es la copa ¿Una luz? ¿Una copa por aquí? ¿Una luz? ¿Una copa por aquí? Que le tenemos toda la familia Usted sabe que somos muy especiales acá Y la familia de nosotros es muy unida siempre Y espero que esto No sea la última vez que nos encontremos así Por si nosotros celebramos todito, ¿no? Eh, Chino Feliz cumpleaños Que Dios me lo bendiga Que todas esas metas, propósitos ¿Dónde estabas? Se te cumpran Tu familia Que estés muy contento Muy feliz con esos hombres Que tienes de tu esposa Este es el hermano que me cargó mucho Y yo lo amo a mí Gracias ¡Bravo! 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 Bueno Voy a hablar por mi mamá ¿Se escondió o se escondió? ¿La esposa? ¿La esposa? Sí, está muy escondida Ahí está ahí tu pregunta No, pues que le deseo que cumplan muchos más Que... Gracias a Dios por ser esencialmente padre que es Y que pues Dios lo llene de mucha salud Muchas bendiciones Y que siga siendo esa persona tan especial para sus hijos ¡Bravo! Que la mamá ¿La hermana? ¿La hermana? ¿La hermana? ¿La hermana? ¿La hermana? ¿La hija? ¿La hija? Sí, mi mamá no le dice nada es porque no lo quiere y mi no le dice nada ¿Para mamá? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Más duro? Buenas noches. Yo le doy muchas gracias a Dios y a la Virgen, porque mi hijo está cumpliendo hoy 40 años. Mi vida, todos, los tres. Los amo mucho y muchas gracias a toda la familia que estuvieron hoy acá. Fuertes aplausos, que se escuchen bien, Juanita. Vamos a ver el show de Mariachi. El Mariachi Loco quiere bailar, el Mariachi Loco quiere bailar. Quiere bailar, pero no hay pareja. Quiere bailar, pero no lo dejan. El Mariachi Loco quiere tomar, el Mariachi Loco quiere tomar. Quiere tomar, pero no me invitan. Quiere tomar, pero no hay tequila. La Valtica. Tu me traes un poco loco, estoy atinando. ¿Qué quieres si me aguanto? Y así estoy celebrando. Que me vuelto un poco loco. Bueno, y nos vamos con el zapateo del Mariachi. Para que se lo aprenda. Y así estoy celebrando. Que me vuelto un poco loco. ¡Fuerte el aplauso, que se escuchen! ¡Fuerte el aplauso, que se escuchen! ¡Fuerte el aplauso, que se escuchen bien bonito para nuestro Quindalino, para el Mariachi! Bueno, no nos podemos despedir sin la última canción, sin la ñapa, ¿verdad? ¿No nos habían pedido hechizo? ¡Uy, sí! ¡Fuerte el aplauso, que se escuchen! ¡Fuerte el aplauso, que se escuchen! Entonces le cantamos en amor, eso dice. ¡Fuerte la llave para el de la China! ¡Fuerte la cosa! ¡No, que no me echan, yo puedo ir sola! ¡Fuerte el aplauso! 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 Fue mucho cariño para ti Aparte de tus besos Fue como hechizo Lo que pasaba Un amor velar Mi corazón No pude ponerle con vicio Pero si acaso no soy igual No pienso más Fue como magia Su soledad Lo que hubo borrado en mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me da un truco Su cuerpo no ser Lo que hubo borrado en mi soledad Si fue chico o no fue chico o no fue chico o no mi soledad De nada que me da un tono mi soledad Los pensamientos son sus ojos Vivo en su ruido su ser Si fue chico o no fue chico o no fue chico o no mi soledad Y en verdad que me da un truco o no mi soledad Soy presa en esos brazos, esa es una realidad Soy presa en esos brazos, esa es una realidad Yo no me pude resistir, pero en verdad que me da un divorcio Soy más de ser Soy presa en esos brazos, esos brazos que me pueden llegar A tu beso son sus ojos, y en ese sueño su ser Soy presa en esos brazos, esa es una realidad Fuertes aplausos, gracias por sacar nuestra cumpleaños Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!